¿Qué tal amiguitos de FreeCopMoon? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión les traigo un deck un poquito interesante. Es el deck de Mad Party, pero listo para la PlayerScout, muchachos. Aunque ustedes no lo crean, esta cosa está de maravilla. Obviamente lleva todo el setup de Bunelby. Llevamos solamente un Crobat, llevamos un Oranguru también, ahí para las pizcas. Llevamos 3 de DN. Y bueno, todo lo demás es un bloc de amigos. Una super caña, bueno caña normal, perdón. Dos Incienso Evolución. Llevamos 4 Martillos, bueno 3 Martillos Demoledores. Llevamos 4 Nivel Ball, llevamos 4 Super Bolas. Llevamos 4 V2 Ball, llevamos un Exilio Giovanni. Llevamos Investigaciones de Profesor 4 igual. Llevamos 2 Boss Order, llevamos 2 Globo Helio. Llevamos solamente 3 Energías Triplas de Heredación. Y llevamos 4 Energías Gemelas. Aquí el asunto está en llevar 3 Martillos, muchachos. Créanme, llevan indispensable. Si es que quieren ganar. Ahora, aquí, ¿qué sucede muchachos? Hoy, ¿qué sucede? Bueno, lamentablemente van a tener que jugar rogándoles a que no les salgan Dragapult. Porque si salen Dragapult, muchachos, ya no ganan. De hecho, me acabo de perder un torneo nada más por eso. Así que muchachos, vamos a intentarlo, a ver si funciona. Les digo, la única desventaja es Pokémon es que te vayan haciendo daños a la banca. Por ejemplo, los poderosos, ¿cómo se llaman? Los Zigzagón. Zigzagón te puede pegar a la banca. Si te bajan 3, pues ya te mataron uno atrás. Si tienes, por ejemplo, también, no sé. Bueno, Dragapult es el único que se me ocurre que tenga problemitas ahí. Es el único desgraciado. Lamentablemente ahorita hay muchos, los Orchibus. Hay muchísimos, pero también ya decayeron un poco porque volvieron a salir los Eternatus. O sea, se están pegando entre todos y lamentablemente eso le está dando ventaja a Eternatus porque así, de esa forma, pues bueno, ellos tienen chances de jugar. Bueno, vamos a ver si no funciona, muchachos, la estrategia, si vale la pena. Si tenemos oportunidades de ganar, voy a esperar aquí hasta que nos salga la partida. Vamos a ver si funciona. Me estoy metiendo en un torneo normal. No es ningún torneo de Players Cup ni nada de ese estilo. Estoy calando cuál es el mejor deck para ganar. Estoy calando cuál es el mejor deck para ganar. Siento que ADP está bueno, pero tiene, bueno, tiene sus desventajas de que si tú empiezas con mala mano, empieza muy lento. De hecho, el deck empieza muy, muy lento. Lamentablemente ahorita he visto decks rapidísimos que se arman en turno 1. Hasta cosas como, ¿cómo se llaman? El Wild Lord me ha ganado, me ha ganado Mad Party, me ha ganado demasiadas cosas. Entonces creo que ADP está muy lentito para esta temporada. Y por ahí te puede salir un Eternatus con sorpresita y te gana. Te puede salir otro, ¿cómo se llaman? Te pueden salir Picarrón, Cinco Lones. Entonces creo que ahorita ADP sí, ya bajó. Ya bajó. Está fuerte el deck, sí, está fuerte. Pero creo que para Players Cup, si quieres clasificar y ganar casi todas sus partidas, yo no te lo recomiendo. Yo ya no lo recomiendo, amigos, ya no lo recomiendo. Ya no, lo jugué 10 partidas y créanme. Ay, 10 partidas de locos, 10 partidas de locos. Empezando con DDM, con Crobat, con lo que sea. Y créanme que me aburrí tanto de eso. O sea, de esas malas manos que dije, necesito un deck que sí o sí funcione con todos. O sea, no importa que empiece con DDM, que me dé posibilidades de jugar. Y créanme que ese deck es Mad Party, muchachos. Ese deck es Mad Party. Así que vamos a ver, viene ya nomás tres muchachos a ver quién es la siguiente víctima. Pero Mad Party nunca lo había visto con martillos. Y créanme que esta condición de martillos está pero rotísima, chavos. Está rotísima. Por ahí se me ocurrió la poderosa idea de quitarle por ahí un, este, ¿cómo se llama? Un, un poderosísimo Mr. Run. Pero está medio roto porque luego se te van a los premios. Y, eh, hijo, se vuelve un dolor de cabeza. Eso, pero bueno. Vamos a ver, ya vienen por ahí. Voy a cortar el videíto por aquí seguramente para ver si, si por ahí, este, no, no estemos esperando. Y directamente, o es más, no voy a cortar el directo. Ya saben lo que hay que hacer, muchachos. Ustedes adelanten hasta que ya empiece la partida, ¿vale? Voy a estar en silencio hasta que empiece la partida. Listo, muchachos. Vamos con la primera víctima de la noche. Y tenemos del otro lado, no sé, ¿podría ser un ADP? ¿Podría ser un poderoso DX ADP? No lo sé. Dice que si queremos empezar, obviamente, cuando juegan DX de evolución, siempre empiecen ustedes, muchachos. Yo se los recomiendo. Es lo mejor de todos. A ver, vamos a ver qué tenemos. Pues empezamos bien, eh. No les voy a decir que es la mejor mano del mundo. Pero creo que funciona, eh. Creo que funciona. Van a ver ahorita la estrategia, ¿vale? Van a ver la estrategia. Vamos a ver si cala tanto como dicen los demás. Y, bueno, vamos a tener aquí. Ok, ok, vale, vale, vamos de maravilla, chavo. Vamos de maravilla. Uy, vamos contra DX de Urshifus. Vamos contra DX de Urshifus. Esto, amigos, es GG para nosotros. Ja, ja. Esto ya, si te toca DX de Urshifus, ya es GG para ti. Es GG para ti y todos tus amigos. Dice que si quiero robar otra carta, claro, que en este deck siempre quiero robar cartas. A ver, obviamente este men sí nos causa un poquito de problemas. Pero creo que es el único, eh. Creo que es el único. Miren, voy a empezar a descartar cosas, creo. Voy a empezar a descartar cosas para bajar a todos los Sinistee que se puedan. O bien, nada más tenemos tres. Tenemos tres acá. Entonces hay que ser cuidadosos. Hay que cuidar a los Sinistee como si fueran nuestros hijitos. Y de esta forma, muchachos, vamos a bajar al otro Sinistee. Yo les recomiendo, bájenlo aquí atrás. Pongan la energía aquí atrás. Nunca se les ocurra el de adelante porque se puede morir. Y de momento vamos a poner paso. De momento vamos a decir que pasamos, que no tenemos nada mejor que hacer. Y bueno, vale, vale. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo a ver qué. A ver qué hace el amigo. A ver qué hace el amigo. Tiene un tirán y tal vi. ¡Oh, ya se rindió! Bueno, es que les digo, es GG, ¿eh? O sea, es GG contra ese deck, la verdad. Es que es una burla lo que hace Mad Party. Entonces, ¿quieren jugar un deck sencillito, baratito y que atasque a los Urshifu? Llévense Mad Party, muchachos. Yo les dije hace dos o tres meses que este pinche deck... Es más, en el video donde les dije que este pinche deck iba a estar en el top del top del top. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan, pinches bajos, ¿verdad? Les puse un pinche video donde decía ahí que cuáles eran los mejores decks de la temporada 2020. Pues bueno, ya voy a actualizar la lista 2021, Mad Party, primer lugar. No ha cambiado mi decisión, muchachos. Yo les dije, nomás hay que esperar que salgan las mejores cartas y miren, ya llegaron. Ya llegaron, muchachos. Ahora, no le tengan miedo a los Dragapult. No hay Dragapult de muchachos, no tengan miedo. Los Dragapult no existen. Los Dragapult son los papás, amigos. Entonces, no existen los Dragapult. Por eso no llevo mío. Créanme que esta estrategia es para no llevar mío. Si te toca un Dragapult, pues bueno, amigo, ponte a rezar y trata de noquearlo. Lo bueno es que tú también tienes ventaja contra los Dragapult. O sea, si les pegas, si les alcanzas a pegar, amigos. Si les acabas... O sea, no es GG seguro. Contra Urcifu sí es GG seguro. Estos machos ya no tienen nada que hacer en contra de nosotros, ¿eh? Ahora, lo malo es que terminamos aquí muy rápido. Muchachos, voy a estar en silencio. Ustedes adelanten el video hasta el siguiente juego. Ya saben que es aburridísimo. Pero bueno, debería yo de cortarlos, pero más que nada lo hago para los que luego dicen No, es que edito los videos. No, no, no los edito, muchachos. Estuvimos jugando contra Will Mack. Y bueno, la siguiente partida a ver contra quién nos toca. Voy a estar callado. Ustedes adelanten hasta el video y nos vemos en un ratito. Gracias. 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 Tenemos aquí un deck. Parece ser de tipo psíquico. Espero que no sea Dragapult. Eh. Dragapult no existe. No. Les juro que Dragapult no existe. Les juro que Dragapult no existe. Si quieres empezar tú. Sí. Claro que sí. Claro que sí, men. Ay dios. Parece ser que es un deck de Dragapult. Parece ser que es un deck de Dragapult. ¡No! Aparte empezamos muy mal, eh. Empezamos pero mal, 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 mal. A ver. Sí, carajo. Le estoy diciendo que lo único que les puede ganar es Dragapult. Y justo nos ponen uno enfrente. Bueno muchachos, esto es mala suerte. Esto es mala suerte. Miren. Miren, miren. 30 puntos. O sea, este wey me noquea. Nomás en un turnito. Nomás en un turno me noquea. Vamos a ver qué puedo hacer aquí con este men. ¿Qué puedo hacer? Lo malo es que tampoco empecé muy bien. O sea, vean esto. O sea, esta mano pésima, pésima. Se llega a atorar el deck. Se llega a atorar, muchachos. Esta es una mala mano. Definitivamente. Y miren más contra Dragapult. Vean que tenemos un buen de cosas para robar cosas. Y nomás no sale, caray. Pues nada, voy a pasar, amigos. No me queda de otra. Más que pasar. No me queda de otra más que pasar. Puta. Y aparte me tocó contra... O sea, les juro que no hay deck de Dragapult. Ya se habían ido al carajo. Porque ahorita Eternatus está fuertísimo. Gracias a estos amigos. Regresó Eternatus. O sea, no por otra cosa, eh. O sea, nomás por esto regresó Eternatus. Por este men. Nomás por este men regresó Eternatus. Y... Y bueno. Pues Urchifu es el más débil en la pinche cadena alimenticia. Así que... Pues ahorita nos pasan a joder por su culpa. Puta madre. ¿Qué voy a hacer así? ¿Qué voy a hacer así? ¿Qué voy a hacer con esto? A ver. Y aparte fallo los volados, ¿no? O sea. Hoy ando con una suerte. Qué hijos. Pa' qué me... Pa' qué me vine a meter en camisa de once varas. Pues nada. Voy a bajar este. Voy a bajar este y... Y ya. O sea, no tengo nada más que hacer. No tengo nada más que hacer, muchachos. O sea, esperar media pinche hora. Nomás para que me tocara con Dragapult. Ah, madre. Es de esto, señores. Es de esto. Me van a noquear a mis dos pokémones en un turno, eh. Vean. A mis dos pokémones en un turno. Vean, vean, vean eso. Hijo de tu madre. Le pone 135 contadores en la banco. O sea, esto es una burla, señores. Esto es una burla. Lo bueno es que este no fue un juego de Player's Cup. Se los aseguro, muchachos, que si me hubiera tocado esto en la Player's Cup, me doy un tiro, eh. Me doy un tiro si me hubiera tocado esta mano en la Player's Cup. No, 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 señores. Me hubiera vuelto loco. Me hubiera vuelto loco. Pero bueno. Vamos. Vamos. Viene con persian. Trae. Trae la pura teche. Este men. Trae la pura teche. Pues vale. Voy a intentar jugar una Player's Cup con esto más adelante. Eh. Lamentablemente aquí, pues mira. Me tocó un pinche de... Este... Conciada de... De Dradapult. Yo diciéndoles que no van a salir, pues sí salieron. Sí salieron. Pero les juro que en la Player's Cup ya no se los encuentran. O sea, en la Player's Cup ya no. Ya no, muchachos. Ya no. ¿Por qué? Porque hay demasiado Eternatus. Entonces... No conviene. Nos va a noquear este men allá atrás. Le mete 50 al otro. Y no. Ya valimos. Madre. Ahora sí no pudimos meter ni las manos. Oye. Todavía, eh. Todavía si hubiera podido robar carta o algo. Mira, a ver. Vamos a ver. Es que... Está muy loco esto, eh. No, no. Olvídate. No, no. No salió nada esta partida, eh. No salió absolutamente nada. Bueno, pues déjenme rindo, muchachos. Casi nunca lo hago, pero bueno. Tuvimos mala suerte. Vamos a ver si en una Player's Cup funciona esto. Voy a intentar grabarles algo para la semana. Y espero que nos vemos próximamente. Prueben el deck, muchachos. Está bueno. Dragapus, no existe. No existe. Son los papás. Bye.